¿Qué es la palabra del Señor? 3 del 18 al 23. Ustedes son de Cristo. Por lo tanto, Pablo insiste a esta comunidad judeo-cristiana que tenemos que transmitir, ser testimonios, ser testigos de la presencia de un Cristo en nuestra vida, ser testigos de su resurrección. Hermanos, que nadie se engañe. Si uno se considera sabio en las cosas de este mundo, vuélvase loco para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es locura para Dios. Como está escrito, él sorprende a los sabios con su misma astucia. Porque muchas veces decimos, ¿de dónde estás? Lento. Estás loco que vos te hagas un cristiano así, testigo del amor de Dios en tu vida, que quieras vivir o que te esfuerces a ser un buen cristiano. Estás loco. Y aquí justamente Pablo nos está diciendo, el que quiera hacerse por sabio y no solamente de palabras, ¿verdad? O pensando que por la razón o por la inteligencia humana uno es sabio, entonces le está diciendo no. Hay que volverse loco en todo caso por Cristo. Porque esto es tener ideales hacia dónde estamos caminando y qué es lo que queremos. Nos va a exigir mucho, eso sí. Tomar la cruz del Señor, luchar por ideales que valgan la pena de un cambio. Por ejemplo, pensar y decir, bueno, que no exista más corrupción en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro país. Eso es volverse loco, ¿verdad? Pero sin embargo, el Señor nos dice, hay que volverse loco por Cristo. Dice, en consecuencia, ya que el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos, en consecuencia, por lo tanto, que nadie se gloríe de los hombres. Sino que todo lo que tenemos es de Dios, viene a nosotros. Y es eso lo que nosotros tenemos que dar como testimonio para el mundo. Pidamos esta gracia, seamos idealistas y que procuremos caminar en el sendero de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.